Regidora Benel Buenos días a todos los presentes Yo quiero informar que es lamentable que hoy estando al cierre del año fiscal 2023 solo se haya ejecutado el 70% del presupuesto dejando sin ejecución casi 90 millones presupuesto que se dejó de atender a los vecinos del distrito incumpliendo los convenios como por ejemplo con los bomberos que es una entidad estratégica para el auxilio inmediato a favor de los vecinos no se observa la realización de ningún proyecto emblemático que identifica la gestión parques de cuidados casi en su totalidad vecinos con quejas constantes omisión a los acuerdos del consejo que hasta la fecha no se cumplan ni siquiera con publicar las ordenanzas municipales del BIS y de RAPID entre otros. Hasta la fecha nos conocemos el gasto ejecutado en el 2023 con relación a los recursos asignados a la función fiscalizadora del consejo municipal. Además que durante todo el año en el desarrollo de mi gestión he vivido diferentes impases calumnias, difamaciones, videos que se han reproducido con mi persona y que voy a llegar hasta el final para investigar de dónde proceden estos malos actos. En la estación de pedidos voy a reiterar también que ninguno de mis pedidos hechos de hace dos o cuatro sesiones por eso me abstengo de aprobar esas actas se han atendido. Pretendo que con mis colegas podamos reorganizar las ciclovías del distrito para evitar accidentes. No hay atención. Pido plazos de ejecución para un módulo. Pido entrevista con la gerencia de desarrollo social para atender el caso del centro neurológico Tonito Silva. No hay atención. Pido informes. No hay respuesta. Entonces, definitivamente, ahora sí solicito que conste en acta y lo voy a hacer si es necesario ante transparencia, tribunal, que se nos pasen los gastos ejecutados del 2023. Porque no puede ser que se le haya aumentado a los arbitrios, a los vecinos y han sido desatendidos por lo que ellos pagan. Entonces, necesitamos eso a la brevedad. Al menos yo lo estoy solicitando ya repetidas ocasiones. Entonces, yo lo que quiero es construir. Todos venimos acá a ayudar, a hacer labor social. Y no podemos hacer labor social. Yo desde ya les digo, yo me paro. Yo ya me cansé. Porque acá es tierra y no hay la intención. No tiene Nancy las cualidades para llevar una... Y yo no me quiero desprestigiar. Yo no me quiero desprestigiar. Yo esta es la última sesión de consejo que asisto. Y esta medalla me deshonra. Esta medalla me deshonra. Y en este momento me la quito. Y me pongo una que sí me honra. Que me la dieron el año pasado por los 50 años de haber terminado Ingeniería en la UNI. Esta sí me honra. Esta me deshonra. Por eso, esta es la última sesión de consejo. Te he pedido trabajar juntos. Nunca me has querido trabajar conmigo. Es más, en un momento dado, yo me enfermo del ojo. Lo primero que hago es venir a ayudarla. Porque yo sabía que ella tenía un proyecto. Y le enseño la idea. Mientras que no veía, le enseño el proyecto. Le gusta el proyecto. Tú estabas ahí también conmigo. Le gusta el proyecto. Y lo primero que le digo a Nancy es Luis, te perdono por haberme anulado la reunión con el Comet y la asociación de industria porque yo quería sacar una ordenanza de delivery consensual. Tú me dijiste que no me vas a dejar mentir. Te sentiste mal porque eres una buena persona. Me dice Gustavo, Nancy me ha obligado a hacerlo. Sin embargo, esto no me corte. El día que yo voy a ayudarla porque yo me lo comí, que yo voy a ayudarla a Nancy, me dice procede con el proyecto. Pero qué raro cuando los los ingenieros le mandan los presupuestos de menos de 3 millones y el presupuesto que hay para el próximo año es 9 millones para esos trabajos. Nancy ya no quería que yo me encargue. Me dijo Gustavo, no te encargues. Entonces, ¿qué ha hecho? Se lo mandé a Rafael para que Rafael haga 3 playas. Una para San Isidro, otra para San Miguel y otra para Magdalena. En vez de tener una playa privada nosotros, no se hace, no se hace. Y así como eso, me traban todo. Entonces, a mí, les digo, mi nombre está por encima de todo y varias veces Nancy me ha dicho que yo quiero bajarla. ¡Nunca! ¡Nunca! Una vez fui a la Municipalía de Lima para que se pongan los Rompemueyes. Porque hay accidentes acá a rato. El otro día, delante mío, atropellaron a dos personas. De frente se lo mandé a Fernando Sandoval, creo, el secretario. Le dije, es culpa tuya porque yo te he dicho esto. Que lo hagas. El tiempo ha concluido el regidor. Ya ha tenido tiempo de tres regidores. En base a lo informado en la estación de informes y con la facultad que tiene el Consejo de crear, modificar y exonerar tasas y tributos a fin de brindar un buen servicio público, a los vecinos. En este sentido, solicito a mis colegas que mediante ordenanza municipal se pueda prorratear y reducir los tributos del 2024 en la medida de lo no ejecutado el año 2023. Toda vez que no se ha cumplido a cabalidad la inversión en beneficio de los vecinos contribuyentes, ya que sería un despropósito cobrarles por un servicio no brindado por la Municipalidad de San Isidro. Y respecto, si me permite acotar lo que ha hecho nuestro colega teniente alcalde, yo te solicito en nombre de los vecinos que tú y que todos representamos, que no te vayas. Sé que es difícil, ha sido difícil todo el año, Gustavo, para las tres regidores que iniciamos aún más, llevamos más carga en la espalda y te solicitamos que no dejes. Además, mencionarte que el cargo de alcalde y de regidor es irrenunciable y te pedimos que no te nos escapes más de 30 días porque seguro van a solicitar tu vacancia. Por favor, no nos dejes. ¡Gracias!